Tras calificar a Fausto Vallejo como un gobernador de Pacotilla, Jesús Zambrano Grijalva aseguró que su partido recuperará las riendas de Michoacán y destapó a cuatro precandidatos para lograrlo. Está por supuesto el diputado Silvano Orioles, coordinador de los diputados del PRD y actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política. Ha hecho manifiesta, también han hecho manifiesto abiertamente su aspiración el diputado del Congreso del Estado de Michoacán, Fidel Calderón. Está también hace unos días registrada la aspiración del senador michoacano Raúl Morón y luego también desde hace ya algunas semanas públicamente ha dicho que aspira a esta responsabilidad el compañero diputado local también Uriel López. El dirigente del Sol Azteca se pronunció a favor de que la próxima salida que hará el mandatario michoacano para realizarse un chequeo médico ya sea definitiva para que permita al Estado recuperar la institucionalidad. El momento oportuno para que Michoacán se plantee el regreso a la constitucionalidad, el regreso a la institucionalidad. Tenemos a un gobernador de facto que actúa como virrey, sin controles institucionales, no le rinde cuentas a nadie aquí en el Estado, le rinde cuentas el virrey Castillo, pues solamente el que lo nombró al presidente de la República. En rueda de prensa realizada en Morelia, luego de que sostuvo una reunión con los principales cuadros de su partido, Zambrano Grijalva señaló categórico que Andrés Manuel López Obrador fue quien dividió a la izquierda en México al salirse del PRD y fundar su propio partido. La izquierda ya la dividió Andrés Manuel con su propia salida. Por eso yo, como lo dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, suscribo a la letra lo que dijo públicamente Antía. Con la frase confesión de parte relevo de pruebas, Jesús Zambrano subrayó que Fausto Vallejo reconoció con sus declaraciones ante los medios de comunicación, con desfachatez, la aparición de su hijo en video con integrantes del crimen organizado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.